El Gobierno Regional, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara han firmado este viernes con los agentes sociales el Acuerdo para la Estrategia Impulsa Guadalajara, un plan con el que pretenden unificar y coordinar actuaciones encaminadas al desarrollo y localización de empresas en la provincia. Una estrategia empresarial a dos años, de momento, en el que las administraciones y agentes sociales vamos a remar, cada uno desde su ámbito o competencia, para que a Guadalajara lleguen nuevas empresas con más y mejor empleo para crecer económicamente. Impulsa Guadalajara es ya una importante palanca para el impulso económico de nuestra tierra, una palanca para un desarrollo justo y sostenible, una palanca que una esfuerzos para planificar y coordinar acciones encaminadas en la localización de empresas y a la diversificación de nuestra economía, una palanca en favor del conocimiento, la innovación y la digitalización. El objetivo de este convenio es dotar de herramientas y recursos a los empresarios de Guadalajara y ofrecer una atención personalizada a las nuevas empresas que deseen instalarse en la provincia. En definitiva, un acuerdo con el que favorecer el desarrollo económico y social. Si las cosas van como están acordadas, en muy poco tiempo se van a conocer noticias de las inversiones más importantes de a lo mejor de dos décadas en Castilla-La Mancha que se pueden traducir en miles de puestos de trabajo en Guadalajara. Y no solo de logística, de producción. Están a punto, están en el horno varias decisiones que son empresariales, que son quien decide dónde se instalan, pero deciden que se instalan en donde hay clima, suelo, sencillez para hacer las cosas. ¿Qué es lo que esconde este acuerdo? Esta iniciativa consensuada cuenta con diversos ejes estratégicos sustentados en la promoción económica, la investigación, el desarrollo de infraestructuras y el reto demográfico, entre otros. Asimismo, y motivada por la cooperación entre instituciones, la estrategia Impulsa Guadalajara se enmarca en el proceso de recuperación económica tras la pandemia y persigue la optimización del aprovechamiento de los fondos de recuperación europeos.